Bienvenido, les voy a contar un poco del sistema biblioteca de Providencia. En un momento se llama Red de Biblioteca y hace dos años lo pasamos a sistema biblioteca porque contamos las cuatro redes, las cuatro sedes, para que trabajara en forma lineal. El sistema biblioteca comprende la casa central, que es la biblioteca municipal, que es ahí donde se ubica el jefe de departamento del sistema, más la encargada de calidad, que es la que vivimos en el proceso de certificado de ley. Procesos técnicos, integrado de discusión, diseño y discusión, y a la vez la sede en sí, la sede en sí. Este sistema biblioteca, como les digo, comprende la casa central y desde ahí se destraten tres cafés literarios. El cafés literario de Valmaceda, que está en el patio de Valmaceda, el cafés literario de Santi Isabel, que está en Santiago Isabel con Manuel Món, y el cafés literario de Gustamán. Este fue el último, el último que se inauguró en mayo del 2008. Ahora vienen, tienen dos cafés literarios pequeños, que es el café literario de Plaza Las Lilas y el café literario de Plaza Uruguay. Esos cafés son más pequeños, son más pequeños, tienen una función más específica del préstamo de libros y acercar a la gente que no tiene acceso a los otros cafés para poder llevarle los libros que puedan hacerse socios de ahí. Oye, ¿qué es antáctico? ¿Cuándo entra eso? Bueno, esto tuvo un plan piloto en febrero del año pasado, y funciona hasta mayo. ¿No? ¿Era móvil? Era móvil, sí. Ahora no, ahora se va a transformar en un café ya estable, lo está confeccionando en este momento, y empieza a funcionar aproximadamente en diciembre de este año, en enero de 2019. El sistema funciona como tal, como sistema, y cada sede de los cafés literarios tiene como misión generar actividades sociales y actividades culturales para los vecinos de provincia. Y a Bárbara Valdez, ella es la encargada de esta sede, le puedo contar un poco de qué se trata, de cuáles son las actividades que ella cada mes va generando para los vecinos. Bueno, mi nombre es, como les decía, soy Bárbara Valdez, soy la encargada. Nosotros empezamos a funcionar hace tres años acá, y los, aparte de tener una colección de más de 50.000 ejemplares de redes de bibliotecas, como decía Enzo, hacemos actividades culturales, como talleres literarios, cuentacuentos, música también tenemos. Un poco en general, entre las actividades culturales y los libros. Y está la cafetería abajo, que no sé si ustedes quieren ir a conocerla. Sí, sí, vamos a hacer un café. Sí, le explico un poco de la hemeroteca. Bárbara, ¿qué tipo de público llega acá? De todo. O sea, estudiantes, gente que viene a trabajar. Mucha gente que viene a trabajar porque tenemos wifi. Entonces vienen con sus computadores y están todo el tiempo. Estudiantes vienen menos, yo creo que más van a la biblioteca municipal. Lo que pasa es que la biblioteca también va mal a los estudiantes porque está el silencio absoluto. Allá no hay cafetería, por lo tanto, no sucede que se encuentra gente a hacer reuniones de trabajo. Y el ruido de la máquina del café. Y además la biblioteca tiene un horario desde las 9 de la mañana hasta un cuarto para las 12 de la noche. Entonces, claro, es facilidad para que los estudiantes estén tranquilamente estudiando, a diferencia de estas sedes, que hablas hasta un cuarto para la otra. ¿Y de los cursos, dais algún tipo de curso de tecnología, de algo, talleres? Los talleres, como les decía, talleres literarios, cuentacuentos, en el área literaria. En el área cultural en general tenemos presentaciones musicales como jazz, cosa nueva, música lírica. Tenemos también talleres de ajedrez, talleres de idiomas, de inglés y de francés. ¿Qué otra cosa? A ver, si no se escapa. ¿Talleres de pintura, talleres de óleo? ¿Pero así de tecnología, de informática o de algo así? ¿Tenéis algo de informática, de computación, de algo de eso? No. No, porque lo que pasa es que nosotros no hacemos ese tipo de talleres porque la municipalidad en sí tiene adulto mayor, tiene otras dependencias. Donde sí lo imparten. Donde hace, entonces no nos podemos cruzar en la misma actividad. ¿Se enfocan en la línea de trabajo ustedes? De la DIDECO, que es la Dirección de Desarrollo y Comunitario. En la línea cultural, literaria y cultural. De hecho, nosotros...